Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon y en este video no voy a hacer ninguna guía ni ningún paso a paso ni nada Sino que voy a librar un combate contra mi amiga Xeo Y bueno, vamos a ello Este, 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 este y este Y vamos allá Yo ya he elegido mis Pokémon, como podéis ver este equipo es un Lucario al 85 Un Raichu al 74 creo que era Tenía un Delphox al 84 Un Charizard al 80 y no sé qué También tenía un Saldas al 63 Me saca un Lucario Yo voy con, con Grodon Vale La verdad es que me gusta bastante Uy, voy a acercar a la cámara Para que se vea mejor Le hacemos aquí un Un, bueno, un estallido A ver si, si puede ser un combate rápido Me ha hecho un Pulso Dragón creo No le tengo puesto un objeto a estos Pokémon creo No, creo que no El primero que se va A ver si elige rápido Porque no quiero que el vídeo dure más de Más de 15 minutos Un Saldas al 53 Este también va a caer rápido Un Rayo Solar No hace falta que Recargue Que absorba luz Porque Está la habilidad de Grodon Sequía Como todos sabréis Mejora los ataques Fuego en 1,5 Creo que era Y el Rayo Solar No necesita un turno Para cargarse Y creo que también Vale Contra ese Yo tengo Una pequeña luta Vale Voy a Voy a ver Que hago Ese lo cargaría Vale Voy a cambiar de Pokémon Ya que con Grodon Sería fisura Y No me fío Por el nivel Aunque Aunque estén al revés Vale Voto fuego Eso me da 2 turnos Vale Le hacemos El inconveniente Que los ataques de tipo agua Van a ser Muy, muy Muy poco eficaces Se aumenta la velocidad Por nitrocarga Veis No le quitaría Nada, nada Nada de vida Me voy a arriesgar Con un hidrobomba Corte Nada Nada Tipo normal Vale Tiene Broto fuego Corte Nitrocarga Y casi El sol Vuelve a brillar Vale Los ataques de tipo fuego Ya no son tan eficaces Así que ahora Todo vuelve a la normalidad Y lanza llamas Lanza llamas Voto fuego Nitrocarga Y corte Y me debilita El primer Que me debilita Bueno No pasa nada Sacamos a A otro campeón Un Lugia Tan 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 Puede que sea Muy Muy injusto Pero Ella quería el combate Y otro que cae Que sigue Estamos aquí por Hablando con el móvil Y ahora Poder pasado Contra un Raichu Nivel 78 Me equivoqué En 4 En 4 puntos Bola a voltio Y ahora Cuanto más No me va a quitar mucho Yo le voy a Meter un hidrobomba Se acierta Claro Pero el Lugia Tiene que acertar Y se va Del combate ¿No? Si Otro que cae Bueno Furia Vale El dragón volador Ella puede enter Un Hidrobomba Hidrobomba Bueno Bueno Y lo ha aguantado Bien Lo esquiva Está en fire Me gusta Me gusta A ver si Se le sube las características Con poder pasado Porque creo recordar Que Exactamente El ataque La defensa El ataque especial La defensa especial Y la velocidad ¿No? De Lugia aumenta ¿Vale? No sé si aumentará Justo cuando No sé si aumentará Cuando lo debilitas O en cualquier momento Depende del porcentaje ¿Vale? No sé cómo va Una batalla Entre Pokémon Voladores Y bueno Este combate Creo que No va a durar mucho más A la mortífera Muy buen movimiento Por parte suya Me va a quitar vida Y se la va a restaurar A ella Bueno A Ibeltat Pero no creo que Me No es mucha Por lo que parece En fin El último Poder pasado Que me queda Y no sé si No sé Es que no No aparecen Los Pokémon Que No aparecen Los Pokémon ¿No? ¿Qué le queda? Yo diré que no le quedan más ¿No? No, si Le debe de Ah, no Ya está Bueno Pues Hasta aquí Un vídeo De 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 combates Pokémon Espero que os haya gustado Ha sido un Combat así De prueba No tengo Ningún Pokémon Competitivo Ni nada Así Así que Esto más que nada Es por diversión Y Nada de Ips Ni De ese estilo ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado Darle a like Si os ha gustado Dejar un comentario Que es de agradecer Y yo lo agradecería Compartir el vídeo Con vuestros amigos Amigas Novia Novia Etcétera Suscribiros a mi canal Si no lo estáis Seguidme en Facebook En Twitter En Twitter Perdón Twitter Facebook Twitter Tour Y bueno Eso es todo Hasta la próxima Nos vemos Adiós Adiós Adiós